Amigos, una vez más, a nombre de mis compañeros y hermanos de Conjunto Primavera, les enviamos un fuerte abrazo con todo nuestro agradecimiento por su preferencia. Especialmente damos gracias a nuestra gente de México, quienes han impulsado nuestra carrera para que el mundo conozca a estos servidores. Y también el orgullo que llevamos por nuestra tierra, que también es de todos ustedes. Chihuahua. De allá del rancho, la peña les traigo el nuevo corrido. Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido. Y quién iba a imaginarse que lo mataran, amigo. Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda. Pulido, ya muy tomado, le hacía señas a la novia. A veces quería besarla, como si estuviera sola. Antonio, muy ofendido, queriendo allanar la cosa. Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Pulido, se avienta un grito, que se oye en el rancho entero. A mi lembra que me cuadra, la quiero, porque la quiero. Si alguno se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro. Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa. Cayo, bien muerto, pulido, y echó sangre por la boca. Antonio, lo más herido, pero por poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.